Estamos en San Rafael, Mendoza. Feliz de estar visitando a los mendocinos. ¡Sí, quiero! Por un lado, fuimos a recorrer una obra muy importante. El gasoducto, que le va a dar al sur de la provincia la posibilidad de industrializarse. ¿Usted sabe que... ...trabajo calificado y en pago y que tiene futuro? Y por otro lado, estamos frente a la oportunidad de juntarnos con toda la producción... ...y la industria del sur de la provincia para poner en valor y abrir nuevos mercados... ...para que le vendan trabajo mendocino al mundo. Y aumentando la capacidad de inversión del sector para generar más trabajo. Fruta, vino, arroz, tabaco, foresta y industria... ...son enormes generadores de empleo. Pedirles un último esfuerzo. Nunca hay que ir a la luna con bronca y con odio. Que el camino es la esperanza. Y que el 22 de octubre, cuando entren al cuarto oscuro, busquen la bandera argentina, que es la que nos abraza a todos. Gracias, Mendoza. ¡Viva la patria!